Estamos aquí homenajeando a todos los integrantes con un desfile que estamos haciendo hoy terrestre, pero nuestros aviones, nuestros A4R están en la ciudad de Buenos Aires, porque ahí es donde se hace la ceremonia central de la Fuerza de Argentina. Ahí tenemos aviones que en minutos más van a regresar a esta unidad, seguramente harán algunos pasajes o para también celebrar toda junta la unidad aquí en Villareinos. Realmente hay sangre aeronáutica en los alrededores y nosotros seguimos esa tradición y permanentemente tenemos contacto con nuestra sociedad de Villa Merced, vamos con nuestras bandas, hacemos nuestros desfiles, ellos vienen para acá. La actitud es una actitud más incumulada permanentemente, sin ninguna duda. Un aniversario más que estamos acompañando lo que para nosotros es parte de la identidad de Villa Mercedina, que es la quinta brigada aérea Villareinos, así que bueno, celebrando con ellos y conmemorando la importancia de esta institución en nuestra vida como país, en nuestra identidad como sociedad y bueno, en nuestra identidad también como Villa Mercedinos y Villa Mercedinas. La comunidad de la quinta aérea de Villa Mercedinos es grande, es muy creciente, nosotros tenemos vínculos y articulaciones constantes con la fuerza a través de su jefe y de todo el personal y bueno, esto tiene que ver con la política del municipio de trabajar por un Villa Merced sustentable, por generar condiciones de calidad de vida. Acá hay una comunidad que vive, que trabaja todos los días, que se mueve constantemente de Mercedes a Villa Mercedinos, independientemente de la que vive en la misma quinta brigada y desde ese lugar nos parecía interesante poder sumarlos a esta propuesta de trabajar por un Villa Mercedinos sustentable.